Hola, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a los sus kaloros Oh, 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 oh Ayer s'i kısk of jauj n'kwaw Thong fahsied vio t'a wehen Ika ngang s'i bueya vand tehn Muen l'a deud Keirad p'n'k'a p'n'k'ay S'aday k'a h'ay k'u'u th' Todos los días que me han perdido, me han perdido. Me ha dado un beso, me ha dado un beso. Me ha dado un beso, me ha dado un beso. y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apulteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 y Te me gusta, me gusta. Cuando me quiera, me olvidé. Te le voy a decir. Te hay así, ya lo he. Si te vio, si te vio. Si te vio, si te vio. Te vio, si te vio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!